No siempre las historias tienen un final feliz. Hoy toca narrar una leyenda que genera angustia, tristeza y nostalgia de la que pesa y deprime. Pero también trae consigo el recuerdo de respeto y admiración por este gigantesco futbolista, que antes de partir de este mundo entregó un legado impresionante, repleto de espectaculares actuaciones, magníficos goles y mucha gloria. La Liga MX fue afortunada de contar con él entre sus filas, uno de esos extranjeros que rogamos por tener en cualquier equipo mexicano y que sin lugar a duda ocupara un lugar eterno en nuestros corazones futboleros. Cristian Rogelio Benítez Betancourt conoció la vida el primer día de mayo de 1986 en San Francisco de Quito, Ecuador. Su padre es el exfutbolista y máximo goleador histórico del país andino, Hermen de Jesús Benítez Mesías, mejor conocido como La Pantera. Sin embargo, él nunca se hizo cargo del pequeño Cristian, quien creció prácticamente al lado de su abuela materna. A los 14 días de nacido se lo llevó a la ciudad de Esmeraldas para que su joven madre, Rita Betancourt, terminara la universidad y más tarde viajara a Italia buscando una mejor calidad de vida. Doña Doris López cuenta que Cristian fue un niño muy tranquilo, nada problemático y que siempre estuvo pegado a la pelota. Por lo cual a los 11 años ingresó a las categorías inferiores del Club Deportivo El Nacional, el equipo de sus amores. Hay varias versiones sobre el origen de su apodo, el Chucho. Una de ellas tiene que ver con su abuelo Jesús, cuyo sobrenombre fue heredado al joven Benítez. Pero la más conocida es que en sus inicios comenzaron a compararlo con su padre y llamarle Pantera, a lo que Cristian respondía que prefería que le dijeran Chucho, palabra que se usa en Ecuador para referirse a los perros. Rápidamente destacó en la cantera de La Máquina Gris, gracias a su velocidad, técnica individual y romance con el gol. En esa cantera se le recuerda mucho porque junto a Pedro Quiñones, su amigo y compadre, lavaban los automóviles de los jugadores del primer equipo para poder calzarse, vestirse o simplemente para comer. A los 18 años se convertía en jugador de élite gracias a la confianza del entonces técnico Ever Almeida, que en el campeonato ecuatoriano de 2004 le daba minutos contra el deportivo Spoli. A Cristian Rogelio no le temblaban las piernas y debutaba con gol luego de contrarrematar dentro del área un disparo que el guardameta rival le dejaba a bocajarro. Aunque solo jugó aquel partido en Cayembe durante 2004, el joven futbolista firmaría más adelante su consagración como la joya ecuatoriana más prometedora de todas. Para la campaña siguiente, Chucho participaba en 29 encuentros, perforaba la red en 6 ocasiones y el nacional se proclamaba campeón del torneo clausura, con lo que ganaba su pase a la Copa Libertadores de 2006 y Benítez su primer llamado a la selección absoluta de su país. Con la banana mecánica, el quiteño hacía su debut el 17 de agosto de 2005, entrando de cambio por Franklin Salas, en lo que fue un tranquilo 3x1 sobre Venezuela. Al año siguiente, el nacional conseguía el bicampeonato y nuestro protagonista alcanzaba las 16 conversiones, siendo pieza fundamental en la escuadra que se vale solo de futbolistas nacidos en Ecuador. Asimismo, el 6 de septiembre de ese año, Benítez convertía su primer tanto con la tri en el amistoso 1-1 ante Perú celebrado en Estados Unidos. Chucho recibía de espaldas, como trompo se daba la vuelta y disparaba con la izquierda para vencer al meta peruano. Con el equipo militar, disputó la Libertadores de 2006 y aunque Benítez brilló en lo individual, en lo colectivo no le fue muy bien con solo un juego ganado, 3 empatados y 2 perdidos, lo que les dejó eliminados en fase de grupos. Sin embargo, las buenas actuaciones del Chucho le valieron un lugar en la lista definitiva para representar a Ecuador en la Copa del Mundo de Alemania, donde sin lugar a dudas fue la gran sorpresa del grupo A. En su debut ante Polonia, los sudamericanos se impusieron con goles de Carlos Tenorio y Agustín Delgado, pero Cristian no veía minutos. Frente a Costa Rica, Tenorio y Delgado marcaron de nueva cuenta e Iván Cadieres se les unía a poco del final. Lamentablemente, el número 22 tampoco ingresó al terreno de juego aquel día. Durante el último partido de la fase de grupos, Miroslav Klose adelantaba a los germanos con un doblete antes del entretiempo. Chucho pisaba el césped para el complementario, pero de nada servía su presencia, ya que Podolski sentenciaba con el 3 por 0 al 57. Pese a la derrota, los ecuatorianos se clasificaban a la fase de octavos de final. Ahí se medían contra la Inglaterra de David Beckham, quien anotaba el único tanto del partido, en el que tampoco veríamos al futbolista del Nacional, concluyendo así su primera y única participación mundialista. Para el campeonato ecuatoriano de 2007, Chucho anotaba 7 dianas, pues solo jugaba la primera etapa del torneo. Ya que el Club Santos Laguna de México se interesaba en él y contrataba sus servicios a partir de julio. Defendiendo los colores del Nacional, Cristian Benítez marcó un total de 30 goles en 83 partidos. Antes de aterrizar en Torreón para reportarse con su nuevo equipo, Benítez viajó a Venezuela para disputar la Copa América. En tierras bolivarianas, Ecuador se hospedó junto a Brasil, México y Chile, contra quien debutaban en la justa. El encuentro se jugaba en el Cachamay de Guayana y Ecuador se ponía al frente en la pizarra con un gol de Antonio Valencia a pase de Edison Méndez. Humberto Suazo, otro sudamericano que llegaría al fútbol azteca después de la Copa América, empató el marcador para Chile con un golazo de zurda que se coló en el ángulo. Sin embargo, Cristian Benítez despegaba a su selección tres minutos más tarde al empujarla de cabeza luego de un remate previo dentro del área. Parecía que Ecuador saldría victorioso del Cachamay, pero a 10 del final, Chopete Suazo encontraba la igualada impactando en zona de riesgo bajo la complicidad defensiva. Y seis minutos más tarde, Carlos Andrés Villanueva le daba los tres puntos a la roja cobrando de tiro libre. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacemos con todo el material que acumulamos para los documentales que realizamos en este canal? Pues nosotros también. Es por eso que iniciamos otro proyecto llamado Joyitas del Fútbol Mexicano, en donde realizaremos recopilaciones de goles, jugadas y atajadas, además de highlights de partidos históricos, incluyendo la narración original, por supuesto. Te dejo el link en la descripción de este video y te invito a suscribirte para que conozcas lo más oculto del fútbol mexicano. El segundo encuentro del Ecuador se disputó en el Monumental de Maturín frente a México, quien pegaba primero con gol de Enri Castillo. El chucho lo intentaba con la zurda dentro del área, pero su embate salía por un lado zumbando el poste de Osvaldo Sánchez. Luego hacía la del desdén y dejaba solo a Carlos Tenorio, aunque San Osvaldo la echaba para afuera. Posteriormente intentaba con la derecha, pero el jalisiense volvió a decirle que no, tendiéndose y mandando a tiro de esquina. Al 74 Cuauhtémoc Blanco le servía fenomenal a Omar Bravo y este no fallaba con la testa para poner el 2-0. Finalmente Edison Méndez se hacía presente al 84 con un tiro lejano, solo que no era suficiente para evitar el descalabro. Para acabar una desastrosa participación, Ecuador caía en su tercer partido a manos de Brasil, que con gol solitario de Robinho se llevaba todas las canicas. Cristian Llano regresó a Quito, volaba hacia la comarca lagunera para reportar con Santos y más tarde debutar en el Apertura 2007 con victoria de 2-0 sobre Cruz Azul en la jornada 1. El primer gol de Benítez vestido de Guerrero caía ocho días más tarde ante Toluca, cuando abría el marcador luego de tirarse un autopase de tacón y definir con la izquierda ante la chique de Cristante. En aquella apertura, Veracruz, Chivas, Atlante, Jaguares y Pumas eran testigos de la contundencia del quiteño, que junto a Vicente, Matías Bosu y Daniel Ludueña formaba un tridente que dejaba a Santos como líder absoluto, con 6 puntos de diferencia sobre su más cercano contendiente, el Toluca. Con un solo encuentro perdido durante toda la fase regular, los laguneros alzaban la mano como serios candidatos al título, y en cuartos de final lo demostraban, venciendo a Monarcas 2-0 en la ida y 3-2 en la vuelta. No obstante, en semifinales se topaban con Pumas, que devoraban sus aspiraciones luego del agónico, pero emocionante 5-4 global. En dicha temporada, Chucho Benítez mojó en 7 ocasiones, considerado uno de los mejores jugadores extranjeros de la liga, y también fue reconocido, junto a Edison Méndez, el PSB, como el mejor futbolista de Ecuador, jugando fuera de sus fronteras. Pero el buen paso de Cristian no pararía ahí. A pesar del interés del Benfica por hacerse de sus servicios, el ecuatoriano se negaba a salir de la comarca, y en el claustro a 2008 se ganaba pulso su traje de incondicional Santista. Aunque tardaba algunas jornadas en reencontrarse con el gol, para la 6 le marcaba al Atlante, en la 8 le metía 1 a Monterrey, también vacunaba al Puebla en la 9, a Jaguares los perforaba en la jornada 10, y se mandaba a doblete frente al Atlas y San Luis, en la 14 y 17 respectivamente. En total 8 dianas, que lo posicionaban como uno de los mejores anotadores de la fase regular, a pesar de no ser delantero nominal todavía. Santos se metía a la fiesta grande como el segundo mejor equipo del torneo, y en cuartos les tocaba Necaxa. Para la ida en Aguascalientes, Daniel Udoña inauguraba el tanteador a balón parado. Hugo Rodallega lo empató de cabeza al 35. Finalmente, Lorito Jiménez se aventajaba para su causa luego de mandarse un globito ante la salida del Gato Ortiz. El regreso se jugaba en el Estadio Corona, y Necaxa empataba a global con un frentazo de Pablo Cuatroche. Sin embargo, Juan Pablo Rodríguez aseguró la clasificación luego de no fallar desde los 11 pasos al minuto 80. Monterrey llegaba a semis como la siguiente prueba. En el tecnológico, los rayados se adelantaron con un gol de sombrerito del chileno Suazo. Orozco le atajaba un penal a la dueña, y luego con un manotazo le sacó una inejorable a Benítez. Pero finalmente, el ecuatoriano la embuchacaba después de acompañarse de maravilla con el toro guoso. Cristian celebraba felicitando a su madre, y aunque luego se perdía una con la testa, Armando Archundia finiquitaba las acciones para jugarse el pase en territorio coahuilense. Jared Borghetti adelantaba a los regios, y por supuesto que no festejó, mostrando eterno respeto. Suazo de media vuelta ponía el 3-1 global. Buoso acercaba a la casa contrarrematando dentro del área, y tras el cabezazo de Arce al 89, Santos avanzaba a la final por su mejor posición en la tabla. En el primer partido por la corona contra Cruz Azul, Santos viajaba a la capital del país. Viñeri ponía arriba la máquina con un martillazo de cabeza que vencía Osvaldo Sánchez. No obstante, Cristian Benítez sería para la entrada de Arce, que no se lo pensaba dos veces, pegándole con todo el rencor del mundo, e igualaba las acciones. A 5 del final, el uruguayo Viñeri se comió un gol cantado. Santos contragolpeó, Benítez se quitó fácil a dos defensores cementeros, luego se le acomodó a su rifle derecho y apretó el gatillo para dejar parado a Józcar Gutiérrez. El tren ecuatoriano besó su anillo, señaló al cielo, luego panzazo al césped y de regreso a la comarca para defender el marcador. Ya en el Estadio Corona, que vivió su última final de liga, Chucho pegaba un pique tremendo, pero Józcar se adelantaba con una barrida excepcional. Luego Ludueña se la encontraba fuera de la media luna y golpeaba a la número 5 con extrema pulcritud, anotando un golazo más a su extensa lista de portentosas dianas. Los jugadores celebraban pegados al córner y la cámara nos mostraba el peculiar grabado que Benítez se cargaba en la cabeza, uno de muchos estilos que le veríamos a lo largo de su carrera. Más tarde, la chita movía por abajo un balón parado, pero Józcar recostaba atento. Osvaldo Sánchez retenía el disparo de Zabá y Cata Domínguez bajaba a Chucho, que luego se perdía del gol hasta en dos oportunidades. Instantes después se iba en banda con un swing terrible e inmediatamente Fernando Arce se revolvía enviándola por encima. Se jugaba el segundo tiempo de la final cuando Cristian quedó solo frente a Józcar. El ecuatoriano disparaba gol, pero la redonda solo coqueteaba con el poste y para afuera. Los cementeros descontaron vía Jaime Lozano, aflorando los nervios de los locales, pero la buena suerte celeste todavía tardaría otros 13 años en llegar. Cruz Azul la dejó votar cerca del área grande. Benítez Betancourt ganó la posesión, pero su izquierdazo terminaba en la grada y Archundia soplaba su silbato, ordenando el final. Santos levantaba su tercer título de liga y Benítez era laureado como el mejor jugador del certamen, además de convertirse en el cuarto ecuatoriano en ganar un campeonato azteca junto a Ítalo Estupiñán, Alex Aguinaga y Agustín Delgado. Santos no conocería la victoria sino hasta la fecha 3 de la apertura 2008. Los guerreros no se entendían del todo como meses atrás, por lo que vivían un torneo de altas y bajas, sin embargo les alcanzaba para meterse la liguilla en décimo de la general y segundos de su grupo. Chucho también sufría del vaivén, terminando la campaña con un balance negativo y malas noticias. Su cuota, en relación al torneo anterior, disminuía en tres goles y en la última fecha contra Atlante se fracturaba el perón de derecho, por lo que se quedaría en la congeladora durante tres meses, olvidándose de la fiesta grande. Cuauhtémoc Blanco, entonces delantero del Chicago Fire, llegaba para suplir al quiteño y aunque ganaba en la serie de cuartos al superlíder San Luis, en semifinales tropezaban con Toluca, que a la postre conseguiría su noveno título de liga. A la par del campeonato local se jugaba la Liga de Campeones de la CONCACAF y la afición lagunera se entusiasmaba con la participación de su equipo. Los guerreros iniciaban su camino en la fase de grupos, al cual sorteaban con éxito clasificándose en lo más alto por encima del Puerto Rico Islanders, Tauro de Panamá y Municipal de Guatemala. En los cuartos visitaban la ciudad de Montreal, donde caían 2 por 0 ante el Impact. Sin embargo, para la vuelta en México, Cristian regresó de su lesión y ganaba confianza abriendo el marcador con la testa al minuto 15. Juan Pablo Rodríguez, que ahora jugaba para el otro equipo, asistía a Roberto Brown, que emparejaba los cartones. El cubano Zebrango dio la vuelta al marcador, pero Santos no se quedó de manos cruzadas, por lo que metía el acelerador con Bozzo y Quintero, que convertía en doblete. A pesar de ello, en semifinales contra Atlanta se olvidaban del turbo, perdían la serie 4 por 3 y le decían adiós al Mundial de Clubes. Entre octubre de 2007 y octubre de 2009, Cristian jugó las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2010, donde participó de 14 duelos, marcando 3 tantos. Lamentablemente, para la causa ecuatoriana no se clasificaron a Sudáfrica, al quedar a un punto de Uruguay, quien se jugó y ganó el pase ante Costa Rica en la repesca internacional. Al finalizar el primer semestre de 2009, a Santos le tocó ver liguilla desde el televisor, y aunque Chucho solo festejó en 7 ocasiones, le eran suficientes al Birmingham City de Inglaterra, que lo firmaba para sus opciones al ataque. Aunque al principio se dijo que el contrato sería por 3 años, al enterarse los blues sobre los problemas de rodilla que arrastraba el entonces jugador de 23 años, decidieron llevarlo a préstamo, pero con opción a compra. Con el Birmingham debutó el 16 de agosto, entrando al segundo tiempo del partido ante el Manchester United de su compatriota Valencia. Por poco se estrena después de recortar dentro del área, pero Ben Foster sacaba el manotazo negándole la gloria. A Benítez le costó bastante acoplarse al fútbol inglés y tardó más de dos meses en mover la red. El 9 de noviembre se quitaba la mala racha de cabeza, anotando uno de los dos tantos de su equipo en la igualada con el Liverpool. Al final de la temporada, con solo 4 dianas en 30 partidos, Birmingham no hacía válida la opción de compra y el delantero regresaba a Santos para vivir una segunda etapa. Cristian demostró que volver de Europa no significaba un retroceso en su carrera, ya que se proclamaba campeón de goleo de la apertura 2010 con 14 conversiones y además ayudaba a los laguneros a meterse a la liguilla. Cabe recordar que Santos venía de perder la final del campeonato anterior ante el Toluca del Chepo de la Torre. Primero se encontraron a los jaguares de Chiapas, a quienes eliminaron con un redondo 2x1. En semifinales contra el América, Darwin adelantaba a los guerreros acribillando a Choa. Ángel Reina los alcanzaba al 19 y finalmente, Chucho hacía el de la ventaja, disparando de lejos para vencer a Paco Mimo. Ya en la vuelta se vivió un partidazo. Quintero pegaba primero con un gran gol de pierna derecha. Vicente Sánchez se metía a las estadísticas y nos mostraba que tiro libre también se la sabía. Luego Darwin armaba la faena, se metía como por su casa al área y disparaba para vencer por su poste a Guillermo Ochoa. Más tarde, Benítez daba el primer aviso con la zurda, aunque salía desviado. Bozzo le entregaba esperanzas al América, marcando de Ballet el 4-3 global. Y luego Osvaldo Sánchez sacaba una de cabeza, con puros reflejos a la velocidad de la luz. Poco después, Paco Torres servía para Benítez, que controlaba y remataba dentro del área, perforando la meta americanista. Y aunque el Paleta Esqueda emparejó con la testa al 85, ya no les alcanzaba y Santos repetía final, la cual esperaba ganar con Benítez en el campo. Sin embargo, los dioses del fútbol castigaron a los coahuilenses, y en la final contra Monterrey caían luego del 5-3 global. Cristian Solo se hacía presente en la alineación, pero no en las incidencias. Durante el siguiente torneo, las lesiones aquejaron mucho al ecuatoriano, y aunque le marcaba al Atlante y Jaguares durante las primeras fechas, se perdería gran parte del campeonato. Luego de algunas semanas relegado a la tribuna o jugando medios partidos, por fin encontró regularidad durante las jornadas finales, anotando goles ante Puebla y Tecos. Aunque los guerreros no pescaban segunda fase, como novenos de la general. El mismo día que se jugaba la final de vuelta del clausura 2011 entre Pumas y Morelia, los medios de comunicación anunciaban a los cuatro vientos el fichaje bomba del siguiente certamen, el más caro en la historia del balompié azteca hasta ese momento. Y es que América le pagaba a los de La Laguna 10 millones de dólares por los servicios de Benítez, superando las ofertas de varios clubes europeos, incluidos de nuevo el Benfica de Portugal y el Celtic de Escocia. Con Santos, durante sus dos etapas, el Chucho participó en un total de 79 partidos y convirtió en 58 oportunidades entre el torneo local y competencias internacionales. El futbolista ecuatoriano se convirtió en un ídolo santista y con sus goles se colocó como uno de los mejores anotadores de la historia del club. Ya vestido de azul crema, Benítez hacía su presentación el 24 de julio ante los Gallos Blancos, estrenándose con un zapatazo que rozaba Efraín Cortés y para adentro. Fueron 8 dianas las que Benítez marcó en la apertura 2011, 3 de ellas frente al Atlas en la fecha 6. La primera fue un derechazo a las afueras del área. La segunda la metía barriéndose, aunque debió anularse por offside, y el hack trick llegaba en el tiempo de reposición, pero ahora con un izquierdazo que vencía a Miguel Pinto. Pese a contar con grandes nombres como Vicente Sánchez, Rolfi Montenegro, Buoso y el mismo Benítez, América hacía una pésima campaña y terminaba en la penúltima posición con 8 derrotas, 6 empates y apenas 3 victorias. Por otro lado, en la Copa América de Argentina también le iba mal al ecuatoriano, ya que el atri no ganaba ningún partido empatando con Paraguay y perdiendo frente a Venezuela y Brasil. A la América le cambiaba el rostro para el clausura 2012. A la par del uruguayo Iván Alonso del Toluca, el quiteño Benítez se alzaba como campeón golador con 14 festejos, vacunando a 11 de sus 17 rivales. Este fue el segundo título de goleo para Christian, que no se detendrían sus aspiraciones individuales, y con el paso de los torneos seguiría demostrando toda su potencia frente al marco. Los de Coapa se metían a los cuartos donde echaban al Pachuca después del 3-2 en la serie. Sin embargo, en las semis frente a Monterrey, el equipo de Miguel Herrera se iba en blanco, empatando a ceros en la ida y perdiendo la vuelta con marcador de 2-0. Para el segundo torneo del año, Benítez volvió a ser el ariete más efectivo junto al chileno Esteban Paredes del Atlante, con 11 goles cada uno. El bicampeón de goleo vestía de víctima a Pachuca durante la penúltima jornada para conseguir su segundo triplete en México. El gol con el que empezaba la tercia era una raya que bien narró Jorge Pietrasanta. Luego no quedaba mal con el Hobbit, que lo dejaba solo para definir cruzado ante la salida un poco precipitada del meta hidalguense. Para cerrar, el ecuatoriano cabezaba fácil el centro de Paul Aguilar, que terminaba tumbado al lado de la publicidad estática, tan solo 5 minutos después. Como cuartos de la clasificación, el América alcanzaba a Liguilla, y frente a Morelia, Chucho le abría la puerta al gol con un remate de cabeza a palo cambiado, después de un centro impresionante del sinaloense Aguilar, aunque luego iban a celebrar con este horrendo baile. Posteriormente, el ecuatoriano jugaba de pared con Raúl Jiménez, y el número 11 resolvía con la externa para vencer a Federico Vilar. Esa dupla es muy recordada todavía hoy en día, incluso por el mismo lobo de Tepeji, que recuerda al ecuatoriano como uno de sus grandes maestros. ¿Quién ha sido tu mejor dupla? ¿Quién ha sido Chucho Benítez? Fue Chucho Benítez, un gran jugador a quien le debo mucho. Sé que estaría muy orgulloso de lo que he logrado, porque sé que él confiaba mucho en mí y en lo que podía hacer. Américas iba con la ventaja de 2-0 al Estadio Azteca, y aunque ahí perdían 2 por 1, lo conseguido en el Morelos les era suficiente para meterse a semifinales. Le sucumbían con Toluca luego del 3-2 de la serie. El 2013 aparecía en el calendario, y América, junto a su delantero estrella, desplegaba su mejor fútbol en estado puro de gracia. Cristian Rogelio, no conforme con 2, conseguía su tercer título de goleo consecutivo, pero esta vez en solitario con un total de 12 dianas, 6 de ellas con otros 2 impresionantes hack-tricks. El primero de ellos lo hacía el 2 de marzo al Cruz Azul, en su noveno compromiso del campeonato. Primero se aventaba de palomita para poner el 1-0, después cubría la bola como solo él sabía, y tras quitarse un cementero más, sacudía la red de pierna zurda desde las afueras del área. La tel se caía al minuto 70 con un frentazo que dejaba sin oportunidad a José de Jesús Corona, y América se iba con la victoria. Pachuca era el cliente del chucho, y siete jornadas más tarde demostraba por qué. Los tusos lo ganaban 2 por 0, pero el ecuatoriano levantaba la mano y acortaba de cabeza para luego hacer su fiesta en la cocina hidalguense, empatando el marcador con un gol al ángulo. Arreola se tendía como portero evitando el tanto de Benítez, y Raúl Jiménez no fallaba de penal. Este último se dio al 77 para Cristian, que con todo el oficio esperaba el momento preciso para patear y batir a Uncota, que quiso achicar sin éxito. Después de 17 jornadas, América se instaló en el segundo peldaño de la tabla, solo por debajo de Tigres. En cuarto se eliminaban a Pumas, luego del 1-0 en Ciudad Universitaria, y el 2 por 1 en el Estadio Azteca. Cristian primero se la encontraba en zona de peligro, y le empujaba a la red para posteriormente dejar en el camino a dos aurias ules y vencer a Picolín Palacios. En la ida de semifinales frente a Rayados, América lo perdía por la mínima, pero el ecuatoriano corría con suerte y aprovechaba el error defensivo para empatar el marcador. Aunque el casaca número 11 se quitaba a Juan de Dios Ibarra para darle la vuelta al tanteador, Aldo de Nigri superaba a Moisés Muñoz y dejaban todo para decidir en el Coloso de Santa Úrsula. Los azulcremas ganaban su pase a la serie más importante, con Jiménez descontando desde manchón penal, y luego Cristian rompiendo la red tras una clásica pared con el nuevo americanista. Benigris acercaba a Monterrey, pero ya todo estaba finiquitado. Cruz Azul contra América anunciaba en los titulares para la final un capítulo agónico y dramático a más no poder que le daba su ansiaba corona a los emplumados. Este episodio fue tan espectacular que le dedicamos un resumen completísimo. Puedes encontrar el link en la descripción de este video. Esa final pasada por la lluvia y bañada de gloria fue el último partido de Cristian Rogelio Benítez Betancourt como jugador de la América, ya que era seducido por el El Yaish SC de Qatar y junto a su esposa Lisset Chalá viajaba al otro lado del mundo para enrolarse con su nuevo club. Con las Águilas, Chucho marcó 52 veces en 79 partidos y gracias a su entrega y grandes goles se convirtió en uno de los jugadores más queridos del club en la última época. Si llegaste hasta acá y eres fanático de nuestro contenido te invito a que seas miembro del canal con lo que tendrás acceso a contenido exclusivo, detrás de cámaras, menciones en nuestros videos y otros beneficios solo para miembros que puedes conocer en el link que está en la descripción. Únete y armemos juntos el rompecabezas del fútbol mexicano. Durante algunos días fue criticado por marcharse por dinero aunque muy pronto aquello quedaría olvidado. Él no lo sabía, pero se quedaba poco de cumplir su sueño de jugar un segundo mundial. Con la tri, disputó su último partido el 8 de junio de 2013 en la derrota de Ecuador 1 por 0 frente a Perú. En la banana mecánica, Benítez participó en 60 encuentros y anotó en 24 oportunidades. El ecuatoriano nos dejó un palmarés digno de su categoría. Una vez mejor jugador del torneo ecuatoriano, dos veces mejor jugador de la Liga MX, cuatro veces campeón de goleo, dos títulos de liga en Ecuador y otros dos en México. Una fiera ganadora. El 28 de julio de 2013 debutó en la semifinal de la Copa del Jeque Yacem disputando los últimos 20 minutos. Chucho tocó el balón, hizo movimientos, regates y ninguna cosa rara se vio sobre el campo. Sin embargo, tan solo 24 horas después, Cristian Benítez sufrió un paro cardíaco fulminante que acabó con su vida luego de ser internado de urgencia por dolores abdominales. Días más tarde, después de la autopsia, se confirmaba que Chucho falleció a causa de un problema congénito en la arteria coronaria, la cual le complicó el bombeo de sangre al corazón. Y aunque existen muchas conspiraciones alrededor de su muerte, la verdad es que nunca se ha comprobado nada. Benítez abandonaba este mundo a los cortísimos 27 años de edad, dejando a su esposa Lisette y a dos mellizos de tres años. Así, con un final triste, injusto y doloroso, terminaba la vida y carrera del Chucho Benítez, un extraordinario jugador de fútbol, esposo y padre, siempre comprometido con sus dos familias, la de sangre y con la que compartía el vestidor. En este homenaje deseamos que su memoria se mantenga viva y fresca. Esperamos que la vida y obra del delantero ecuatoriano sea recordada por todos y cada uno de los aficionados al fútbol, ya sean santistas, americanistas o el color que sea. Hagamos reverencia a un extranjero de leyenda, el fútbol mexicano. De seguir con nosotros, ¿crees que Chucho hubiera vuelto al fútbol mexicano? ¿Con su presencia en el Mundial de 2014, Ecuador hubiera hecho un mejor papel? ¿Consideras que Christian está en el top 10 de mejores delanteros históricos de la América? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y compártelo con tus amigos Azul Cremas para que se les salga una lagrimita del recuerdo. También te invito a suscribirte para que conozcas a todas las leyendas del fútbol mexicano. ¡Qué golazo, señor Chucho! ¿Qué digo, Chucho? ¡Chuchote! ¡Qué golazo de Benítez!